Muy buenas a todos chavales, muy buenas, bienvenidos a este nuevo gameplay de RAS Uy se levantan las ramas así mientras yo estoy hablando Bienvenidos a esta segunda parte de esta guía o técnicas de supervivencia Hoy os traigo como os comenté a la hora de elegir la casa Bueno, elegir la casa más bien una vez ya que tenemos elegido el sitio Construir la casa Os voy a comentar básicamente la parte externa de la casa Luego por la parte interior será el último gameplay de esta miniserie de técnicas de supervivencia Hoy comenzamos planteándonos varias cuestiones Y es como hay que construir la casa Evidentemente lo suyo es, bueno nosotros hemos elegido este emplazamiento Que es digamos una casa que tenemos varios Entre ellos ETT Sela y algunos más Y como veis hemos elegido digamos una estructura bastante amplia Evidentemente cuanto más grande sea digamos la base mejor Es decir que podemos hacer la de 2x2 que sería lo básico Que evidentemente vamos a asumir que nos van a intentar entrar Y si la empezamos a ampliar a 3x3, 4x4, 5x5, 6x6 Pues evidentemente la dificultad de acceder digamos a las zonas de dentro aumenta Eso por un lado Por otro lado Como veis nosotros tenemos una técnica que la verdad que funciona bastante bien Y mucha gente la utiliza Y es como veis alrededor de la casa colocar foundations ¿Para qué sirve esto básicamente? Bueno pues colocar foundation no sirve para más que digamos facilitarlo Pero si colocamos columnas entre medias como veis Aquí se supone que no debería de haberla La debería de haber aquí Si las colocamos entre medias Lo que conseguimos es hacer como una especie de distancia Entre construir alrededor Y digamos lo que es la casa Que como veis esa es la casa Si os fijáis esto de aquí ha sido un intento de Esto ha sido un intento digamos de asalto Nos han intentado entrar Veis nos han puesto aquí digamos una torreta Y han intentado pues acceder Lo que pasa que bueno La dificultad está en que Si quieren pasar de aquí a aquí pues tienen que saltar Claro si te caes pues te matas Básicamente Un truco muy curioso Porque esto de hacer las columnas lo utiliza muchísima gente Un truco que nosotros hemos llegado a la conclusión Es que si os fijáis La casa termina en un primer, segundo, tercero, cuarto, quinto piso Pero si os fijáis las columnas son más altas que el edificio ¿Qué conseguimos con eso? Bueno pues si estos hubieran construido digamos hasta arriba Tendrían que haber digamos para poder hacer un Pues una pasarela digamos colocar un sailing digamos de aquí a aquí arriba Pues tendrían que haber construido digamos hasta la altura de las columnas Con lo cual digamos si quieres saltar abajo pues tienes el problema de que claro Si hay mucha altura de Hay mucha diferencia entre las columnas digamos y la casa Como en este caso que hay como dos alturas o tres Pues si saltas pues te caes y te haces daño evidentemente Incluso puedes morir Entonces eso es una muy buena estrategia Sobre todo para Pues bueno para intentar al menos evitar que te asalten No digo que con esto no te vayan a saltar Evidentemente todo lo que os estoy comentando No evita que te asalten Pero si bueno dificultan bastante digamos el tema de Pues eso de que entre tu casa y la de enfrente Pues si decidan entrar en la de enfrente porque No tiene estas medidas de seguridad Otra cosa que parece muy de cajón Pero que no todo el mundo hace Es el tema de tener varias salidas Como veis nosotros Bueno Solo tenemos una Esto que problema hay Pues bueno si te asedian digamos Pues tienes el problema de que claro Si solo tienes una salida pues Evidentemente saben por donde vas a salir Por narices No hay otra Esto se puede solucionar si veis que habéis construido como nosotros Por ejemplo en plan Una casa enorme y solo una salida Se puede evitar de una forma entre comillas Sencilla Y es dejar un saco fuera de la casa En la en las en los extrarrarios digamos Con eso si te matan digamos Pues puedes elegir tienes la opción de salir dentro De la casa o fuera Para utilizar digamos el factor sorpresa Os quiero enseñar esta casa de aquí abajo también Porque es una casa pues bueno que no es nuestra Y así veis un poco pues bueno Algunos de las cosas que digamos que nosotros Hacemos Y el resto no hace Por ejemplo si os fijáis veis La gente construye los pilares Pero los construye hasta Un cierto Una cierta altura Con lo cual si hubiéramos puesto una torreta Pues podríamos haberla asaltado A ver Quiero subir por aquí A ver si puedo subir Exacto Como veis solo los ha puesto a la parte de delante Debe ser que por la parte de atrás No podemos reventar la casa Pero bueno No vamos a entrar en ese tema Y así os fijáis un poco Bueno pues digamos Los fallos y las diferencias Entre lo que nosotros hemos ido aprendiendo En tanto tiempo De De trabajo Uy me cayó De trabajo Y bueno pues Evidentemente A medida que te van asaltando la casa Pues vas aprendiendo cosas Vale Más cosas que os quería comentar A ver que las tengo por aquí apuntadas Poner pinchos También dificulta Lo que pasa que los pinchos Gastan mucha madera Evidentemente Todo lo que coloquemos Alrededor de la casa Impedirá digamos Que puedan Que puedan acceder Si nosotros por ejemplo Le colocamos aquí pinchos En estos bordes Pues evidentemente Dificultan Que puedan acceder Directamente desde aquí De todas formas Si tenéis una casa bien alta Pues los recursos Eso de todas formas Lo trataremos en el próximo En la próxima guía O técnicas de supervivencia Los recursos Los suyos Que cuanto más arriba estén Digamos En la zona central De la casa Tanto en En la planta Como en altura Pues es más difícil De acceder Una última cosa Para evitar también Que os asalten Es colocar las rampas Estas rampas Que veis aquí Si colocáis estas rampas Alrededor de los Fundations Digamos Exteriores Que habéis colocado Nosotros aquí hemos colocado Algunos pinchos Evitáis que aquí Se puedan poner Fundations Con lo cual No pueden hacer Torres hacia arriba Evidentemente Y no pueden acceder Digamos Por lo alto Y yo creo que hasta aquí Es lo que más o menos Os quería comentar Ya sabéis que en el próximo Trataremos Digamos La parte interna De De cómo construir Una casa Para evitar Asaltos Y evitar Estrategias Varias Si comentaros Que a la hora De construir Es muy interesante Tener ventanas Ventanas Para poder ver Alrededor Es decir Colocar ventanas En ciertos lugares Y yo creo que Aquí lo vamos a dejar Ya sabéis que podéis Darle a like Suscribiros Favoritos Nos vemos en el próximo Por cierto Me habéis comentado Que si Va a volver Voy a volver a grabar Una serie de Rash con 7 Si Estamos grabando Pero estamos editando Porque ya sabéis que esto Si no tiene edición Se hace bastante Aburrido Entonces bueno Pues estamos ahí Trabajando duro Además De que lo vais a Os va Os va a sorprender Os va a sorprender Así que nada Ya sabéis Lo dicho Podéis darle a like Suscribiros Compartidlo con vuestros amigos Ya os lo he dicho En el anterior Pero os lo vuelvo a repetir Este es el típico vídeo Que si lo compartís Con vuestros amigos Pues bueno Siempre uno aprende Cosas nuevas Y nada Nos vemos en el próximo Un saludo Y hasta pronto